Hola y bienvenido a Adivinanzas sin límites. ¿Estás listo para sumergirte en Intensamente 2? ¿Tienes curiosidad por saber cómo se verían los personajes en forma de mascotas? Descubrámoslo juntos. Y adivina qué. Te espera una batalla de baile épica de Intensamente 2. ¿A qué esperas? A jugar. Intensamente 2 pero mascotas. Primer personaje. Se trata de Alegría. Alegría es una ardilla. Vivo y en directo desde la mente de Riley. Y sin duda hoy va a ser un magnífico campeonato para... Envidia. Envidia es un conejo. ¡Oh! Me encanta tu pelo. ¡Mostrese! Tristeza. Tristeza es un gato. Oh, mejor no. Yo, ay no, no sé si pueda ser. Ansiedad. Ansiedad es un perro. Soy ansiedad. Una de las emociones nuevas de Riley. Estamos super. Furia. Furia es un dragón. ¡Bolse! ¿Por qué? Desagrado. Desagrado es un conejo. Es decir eso. Ni tú ni nadie merece que lo desechen. Ah, un segundo Lance. Temor. Temor es una zuricata. ¡Amor! ¡En serio los necesitamos! ¡En serio los necesitamos! Vergüenza. Vergüenza es un oso. No espero. Es hora de... Ok, bye. Aburrimiento. Aburrimiento es una jirafa. ¿Y el teléfono es sincero? Primera ronda. ¿Puedes adivinar quién está bailando? ¡Excelente! ¡Ella es alegría! Próximo desafío. ¿Puedes reconocer este personaje? Muy bien es envidia. ¿Quién es más lindo? ¿Alegría? ¿O ansiedad? Comenta ansiedad por su hermosura. O presiona el botón de like si votas por alegría. Presta atención y veamos si adivinas quién es. La respuesta correcta es ansiedad. ¿Puedes adivinar quién está bailando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Genial, es vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué equipo baila mejor? Equipo de chicas. O equipo de chicos. No olvides darle me gusta a este vídeo para votar por el equipo de chicas. O dejar un comentario por el equipo de chicos. Veamos si puedes encontrar el emoji que no encaja. ¡Correcto! ¡Lograste encontrarlo! ¿Qué tal este baile? ¡Muy bien! ¡Es furia! ¿Qué personaje es este? ¡Exacto! ¡Es aburrimiento! ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Ah! ¡Questo es el più bel giorno della mia vita! ¡Ah! ¡Chachachachá! ¡Questo es el più bel giorno della mia vita! ¡Ah! ¡Genial! ¡Es ping pong! ¡El giorno della mia vita! ¡Ah! ¡Chachachá! ¡Ah! ¡Ah! ¡El giorno della mia vita! ¡Ah! ¡Chachachá! ¡Ah! ¿Puedes encontrar el emoji extraño? ¡Súper bien! ¡Lograste encontrarlo! ¿Puedes adivinar quién baila? ¡Muy bien! ¡Es Gaili! ¡Muy bien! ¡Es Gaili! Presta atención al baile ¡Fascinante es Bluffy! ¿Crees poder adivinar este personaje? ¿Crees poder adivinar este personaje? ¿Crees poder adivinar? ¡Muy bien! Bien hecho este mod. ¿Crees poder encontrar al extraño? Está aquí. ¿Recuerdas a este personaje? Muy bien. Es tristeza. Puedes reconocer quién está bailando. La respuesta correcta es Nostalgia. Adivina Este Personaje. Genial, es Lanza. Puedes encontrar las tres diferencias. ¿Cuántas diferencias encontraste? Déjamelo saber en los comentarios. Puedes reconocer las tres diferencias. Muy bien, lograste encontrarlas. Gracias por acompañarme en este viaje salvaje y no olvides dejar tus conjeturas en los comentarios a continuación. Si quieres más contenido divertido como este, asegúrate de ver mis otros vídeos y presionar el botón de suscripción. Hasta la próxima, mantente emocionado y sigue bailando.